Atrás 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 Hornear 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 Llevar 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 Serpiente 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 Tener 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 Amargo 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 Fuerte. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Pintar. 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 Jumpan. 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 Atrás. Atrás. Jornear. Jornear. Llevar. Llevar. Serpiente. 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 Tener. Tener. Amargo. Amargo. Fuerte. Fuerte. Carne de vaca. Carne de vaca. Pintar. Pintar. Jumpan. Jumpan. Clima. 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 Dormir. 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 Gato. 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 Cuerpo. 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 Perro. 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 Encontrar. 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 Terminar. 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 Largo. 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 Escritorio. Largo. Escritorio. 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 Correr. 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 Clima. Clima. Dormir. Dormir. Gato. Cuerpo. 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 Perro. Perro. Encontrar. Encontrar. Terminar Terminar Largo Largo Escritorio Escritorio Correr Leche 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 Juntos 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 Giro 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 Tiza Tiza Cepillo 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 Redondo 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 Morir 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 ¿Cuándo? Cuándo Cuándo Cuando Cuando Completo 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 Padre 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 Leche Leche Juntos Juntos Giro Giro Tiza Tiza Cepillo Cepillo Redondo Redondo Morir Morir Cuando Cuando Completo Completo Padre Padre Hambriento 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 Cepillo Cerdo 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 Grande 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 Muy 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 Sobrina 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 Cambio 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 Nariz 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 Bicicleta 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 Nunca. Oreja. 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 Hambriento. Hambriento. Cerdo. Cerdo. Grande. Grande. Muy. Muy. Sobrina. Sobrina. Cambio. Cambio. Nariz. Nariz. Bicicleta. Bicicleta. Nunca. Nunca. Oreja. Oreja. Alto. 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 Caliente. 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 Rana. Rana 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 Seco 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 Estar 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 Empujar 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 Entre 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 Salado 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 Rojo 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 Pie Pie Alto 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 Caliente 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 Rana 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 Seco Seco Estar 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 Salado. Rojo. Rojo. Pie. Pie. Silla. 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 Comprobar. 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 Tío. 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 Fácil. 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 Sándwich. 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 Azul. Cerrar. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Cocinar. 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 Hermoso. 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 Silla. Silla. Comprobar. Comprobar. Tío. Tío. Fácil. Fácil. Sándwich. Sándwich. Azul. Azul. Cerrar. Cerrar. Pedir prestado. Pedir prestado. Cocinar. 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 Hermoso. Hermoso. Sediento. 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 Caminar 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 Espectáculo 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 Feo 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 Ahora 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 Gorra 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 Vivir 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 Dentista 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 Matar 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 Neintic 적 Do Tej Dej Per showed Sediento Sediento Caminar Caminar Espectáculo Feo Feo Ahora Ahora Gorra Gorra Vivir Vivir Dentista Dentista Matar Matar Ir Ir Comienzo 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 Piso Piso Abuela 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 Desayuno 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 Profesor 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 Escucha Rico 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 Abierto 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 Detener 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 Ratón. Comienzo. Comienzo. Piso. Piso. Abuela. Abuela. Desayuno. Desayuno. Profesor. Profesor. Escucha. Escucha. Rico. Rico. Abierto. Abierto. Detener. Detener. Ratón. Ratón. Utilizar. 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 Hormiga. 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 Hombro. 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 Malo. 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 Enojado. 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 Pantalones. 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 Familia. 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 Abajo. 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 Corbata. 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 Vestir. 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 Utilizar. Utilizar. Hormiga. Hormiga. Hombro. Hombro. Malo. Malo. Enojado. Enojado. Pantalones. 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 Familia. Familia. Abajo. Abajo. Corbata. Corbata. Vestir. Vestir. Madre. 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 Seguro. 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 Dibujar 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 Pollo 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 Cambiar 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 Caballo 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 Elefante 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 Siempre 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 Marrón 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 Comer 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 Madre Madre Seguro Seguro Dibujar Dibujar Pollo Pollo Cambiar Cambiar Caballo Elefante 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 Siempre Siempre Marrón 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 Comer 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 Cabra 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 Otra vez Otra vez Otra vez Reunirse 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 Tomar 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 Disfrutar 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 Correo 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 Cuaderno 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 Sostener 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 Delgado 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 Falda 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 Cabra Cabra Otra 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 Reunirse Reunirse Tomar 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 Disfrutar 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 Correo Correo Tejado Falda Odio 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 Alegre 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 Sobrino 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 Gris 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 Querer 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 Estudiar 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 Movimiento 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 Empezar Frío 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 Mano 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 Odio Odio Alegre Alegre Sobrino Sobrino Gris Gris Querer Querer Estudiar Estudiar Movimiento Movimiento Empezar Empezar Frío 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 Mano Mano Dulce 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 alabanza permanecer 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 bajo 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 dar 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 cocina 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 anillo 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 delfín 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 joven 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 dulce dulce alabanza 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 permanecer permanecer dar bajo bajo dar 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 cocina 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 anillo 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 delfín 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 joven 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 lápiz 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 regla r 가격 r r r r r r Ayuda. Ayuda. Reloj. 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 Crecer. 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 Hija. 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 ¿Dónde? 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 Vender. 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 Corto. 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 Visitar. 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 Risa. 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 Regla. Regla. Ayuda. 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 Reloj. Reloj. Crecer. Crecer. Hija Hija ¿Dónde? ¿Dónde? Vender Vender Corto Visitar Visitar Risa Risa Hijo 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Llenar Llenar Ventoso Obtener Conducir 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 Ropa Ropa Aprender 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 Hijo Hijo Me gusta Me gusta Hacia atrás Hacia atrás Llenar Llenar Ventoso Ventoso Obtener 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 Conducir 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 Ropa 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 Llamada 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 Dedo del pie DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE CAMISA 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 MIRA 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 AFUERA 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 DESPUÉS 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 AMIGO 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 ANTIGUO 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 EN BASTANTE 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 LLAMADA 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 BASTANTE WIER DEL MIGU amigo antiguo antiguo en en bastante bastante temprano 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 freír freír flor 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 tigre 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 r r r r r r seguir jugar 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 paga 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 mantener 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 punto 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 temprano temprano freír freír flor flor tigre tigre responder 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 siga paga commodity seguir 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 Mantener. Punto. Punto. Chaqueta. 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 Agradable. 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 Sentar. 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 Pierna. 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 Jalar. 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 Recoger. 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 Comprar. 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 Contar. 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 Picar. 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 Perder. Chaqueta. Agradable. Agradable. Sentar. Sentar. Pierna. Pierna. Jalar. Jalar. Recoger. Recoger. Comprar. Comprar. Contar. Contar. Picar. Picar. Perder. Perder. Solo. 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 Toque. 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 Pedir. 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 Captura. 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 Lavar. 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 Enfermera. 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 Codo. 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 Negro. 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 Escribir. 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 Solo. Solo. Toque. Toque. Pedir. 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 Guay. Guay. Captura. 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 Lavar. Lavar. Enfermera. Enfermera. Guardia. Codo . Cor allowed a vario albums to cross you go. There is an precious Maoありがとうございました. Codo. 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 Negro. negro escribir escribir sueño 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 bombero 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 ver 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 limpiar 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 agrio 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 enfermo 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 llegar 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 agua 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 agrio 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 Arroz, 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 sueño, sueño, bombero, bombero. Ver, ver, limpiar, limpiar, agrio, agrio, enfermo. Llegar, llegar, agua. Agua, agua. A, A, arroz. Arroz. Hacer. 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 Nadar. 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 Oso. 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 Sonreír. 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 Tenedor. 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 Otoño. Pimienta. 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 Perrito. 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 Enseñar. 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 Debajo. 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 Hacer. Hacer. Nadar. Nadar. Oso. Oso. Sonreír. Sonreír. Tenedor. Otoño. Otoño. Pimienta. Pimienta. Perrito. Perrito. Enseñar. Enseñar. Debajo. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Alrededor. 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 Almuerzo. 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 Vegetal. 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 Decir. 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 Grueso. 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 Brazo. 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 Mojado. 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 Saber. 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 Púrpura. 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 Antes de. Antes de. Alrededor Alrededor Almuerzo Almuerzo Vegetal Vegetal Decir Decir Grueso Grueso Brazo Brazo Mojado Mojado Saber Saber Púrpura Púrpura Béisbol 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 Tratar 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 Boca 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 Calentar 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 Pequeña 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 Costoso Costoso Presente 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 Debiles Rápido 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 Esperanza 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 Béisbol Béisbol Tratar Tratar Boca 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 Calentar Calentar Pequeña 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 Costoso Costoso Presente 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 Debiles Debiles Rápido Rápido Esperanza Esperanza Invitación 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 Pulgar 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 Gritar 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 Amor 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 Ojo 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 Trabajo 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 Nublado 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 Abuelo 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 Barato 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 Pegamento 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 Invitación Invitación Pulgar Pulgar Gritar Gritar Amor Amor Ojo 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 Trabajo Trabajo Nublado 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 Abuelo Abuelo Barato Barato Pegamento 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 Puerta 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 Libro 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 Sucio 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 Canta 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 Caramelo 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 Enfermos 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 Entender 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 Cerdo 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 Lento 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 Amarillo 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 Puerta 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 Libro 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 Sucio 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 Canta 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 Caramelo 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 Enfermos 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 Entender 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 Cerdo 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 PENSAR PONER 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 EXKUSA 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 CONEJO 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 PATO 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 LEER 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 LECCIÓN 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 ESTÓMAGO 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 CUEYO 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 SOMBRERO 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 PENSAR PENSAR PONER PONER EXCUSA EXCUSA CONEJO CONEJO PATO LEER LECCIÓN ESTÓMAGO ESTÓMAGO CUEYO CUEYO SOMBRERO SOMBRERO HUEVO 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 VOLAR 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 ZORRO 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 ERRBIER hervir 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 vaca 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 cara 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 densa 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 tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez azúcar 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 hablar 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 huevo huevo volar 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 zorro zorro hervir hervir vaca 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 cara cara danza 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 tal vez tal vez tal vez azúcar 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 hablar 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 verde 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 Ven, 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 espere, espere, espere. Espere, a través de, llorar, llorar, llorar. Salón de clases, salón de clases, salón de clases. Tenis, 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 tenis. Pez, pez, pez. Ausente. 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 Beber. 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 Ven, 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 espere, espere, a través de, a través de, llorar. 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 Salón de clases, salón de clases. Tenis, tenis. Tenis. Pez. Pez. Ausente. Ausente. Beber. beber beber bolso 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 león 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 cena 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 patata 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 rodilla 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 pasar 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 cuchillo 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 sensación 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 Fútbol 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 Soplo 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 Bolso Bolso León León Cena Cena Patata Patata Rodilla Rodilla Pasar Pasar Cuchillo 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 Sensación Sensación Fútbol 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 Soplo 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 Voleibol Voleibol Enviar 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 Salt Saltar Tía 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 Genial 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 Pecho 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 Mermelada. 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 Pobre. 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 Comida. 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 Preocupación. 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 Voleibol. Voleibol. Enviar. 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 Saltar. Saltar. Tía. Tía. Genial. Genial. Pecho. Pecho. Mermelada. Mermelada. Pobre. Pobre. Fom towers. Pobre. Pobre. Comida. Comida Preocupación Preocupación Borrador 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 Cortar 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 Diente 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 Difícil 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 Por Por Bueno 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 Correcto 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 dedo 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 detrás 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 tijeras 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 borrador borrador cortar cortar diente diente difícil difícil por por bueno bueno correcto correcto dedo 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 detrás 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 tijeras 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 descanso 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 gracias 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 descanso ambos 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 solo 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 botas 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 bonita 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 ¡Feliz! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Necesitar! 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 ¡Triste! ¡Triste! ¡Descanso! ¡Descanso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ambos! ¡Ambos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Botas! ¡Botas! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Necesitar! 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 ¡Necesitar!